Un, dos, tres, cuatro Yeah El aplauso de la Habana, cabrones No estés triste mi amor Puedele verte llorar Es triste la despedida Pero tengo que marchar No estés triste por favor Piensa en que yo volveré Piensa siempre en el momento En que yo regresaré Y a mi regreso Horazón yo te prometo Recibir esos momentos Llenos de felicidad Entre mis brazos Buscar esas palabras Esas que tanto te gustan Y amor te quiero más No estés triste mi amor No estés triste mi amor No estés triste mi amor Ni te pongas a pensar Que por qué me encuentre Te dejo, yo te tenga que olvidar Y a mi regreso, con el sol yo te prometo De vivir esos momentos llenos de felicidad Y entre mis brazos, tú citarás esas palabras Y es que tanto te gustas, mi amor te quiero más Y a mi regreso, con el sol yo te prometo De vivir esos momentos llenos de felicidad Y entre mis brazos, tú citarás esas palabras Y es que tanto me gustas, mi amor te quiero más Mi amor te quiero más Mierda, gracias a toda la banda De aquí presente, cabrones Esto y el otro, salud, cabrones ¡Gracias! ¡Gracias!